Hola, me llamo María Guinea, soy médico de familia y hoy vengo a hablaros del abuso y dependencia de sustancias. En el informe de la OMS del año 2005-2006 se hablaba de 200 millones de personas consumiendo drogas ilícitas, con un coste en los países desarrollados del 0,2% al 2% del PIB. El número de usuarios de drogas inyectables era de 13 millones de personas y un 3,8% de la población mayor de 15 años reconocía haber consumido cannabis. Sabemos que los usuarios de heroína tienen mayor riesgo de muerte prematura por sobredosis, por violencia, por suicidio y por las causas relacionadas con el alcohol. Y además que el 5 o 10% de las infecciones por VIH son en pacientes de drogas por vía parenteral. Pero las adicciones tenemos que tener claro que es un conjunto de trastornos psíquicos, no es un vicio ni es debilidad de la persona. Se caracterizan por una necesidad compulsiva del consumo de sustancias psicotropas que hacen que la persona pierda de su interés por otras conductas y experiencias que tenían antes y busquen solamente consumir la droga. Es por tanto un trastorno psicorgánico crónico que requiere tratamientos psicomédicos adecuados. La mayoría de los usuarios de drogas cuando comienzan no tienen por qué desembocar en una adicción o dependencia. Hace falta que haya una vulnerabilidad previa al consumo de sustancias, que eso parece estar relacionado además con una configuración espacial de los mecanismos neurobiológicos. Aquí vemos el sistema dopaminérgico que existe en todos nosotros y que está muy relacionado con las recompensas naturales como son la comida, la música o el sexo y que se activa también cuando consumimos sustancias. Por ejemplo, en la diapositiva vemos que hay una suelta exagerada de dopamina cuando se consume cocaína. Para los médicos de familia el abordaje de este problema es parte de nuestro diario trabajo, puesto que recibimos pacientes que nos refieren consumo de sustancias y en esos pacientes nosotros tenemos que ayudarles en el momento que ellos buscan, solicitan esa ayuda. Para ello tenemos que conocer cómo es el consumo y además interrogar si el paciente no reconoce consumo con preguntas abiertas. Pero además tenemos que conocer también que el consumo de sustancias en gente joven puede traer problemas conductuales, psicopatológicos, cardiovasculares y neurológicos agudos. Por lo que cuando recibimos pacientes jóvenes con este tipo de problemas hay que preguntar siempre si hay un consumo de sustancias. Por supuesto, las intoxicaciones agudas y el síndrome de abstinencia también forma parte de nuestro trabajo. Lo tenemos que saber tratar y reconocer. Y además cuando un paciente solicita nuestra ayuda tenemos que conocer los recursos de la comunidad en la que trabajamos para ofertarle posibilidades de tratamientos de deshabituación y desintoxicación y programas de reducción de daño. Y consejo individual también hay que ofrecer a los pacientes para reducir o eliminar conductas de riesgo relacionadas con el consumo de drogas. Hay unas cuantas páginas que querría también comunicaros que son estas. Tenéis el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y Consumo Español, la página web americana drugabuse.gov que también tiene información en castellano, la página web de la Sociedad Científica de Patología Dual y la página también de la Agencia Europea para el Consumo de Sustancias. Espero que haya sido útil y me despido de vosotros.